Buen día Lomas. Felicitaciones por participar en este Lomas Management Seminar. Felicitaciones para los organizadores y también para los participantes. Decisión correcta de haber sido parte de este evento. Permítanme también presentarme ante ustedes. Mi nombre es Omar Antonio Álvarez Poussat. Fui alumno fundador de Lomas. También me gradué como contador público licenciado en administración. Luego fui profesor de Salta Casa de Estudios y me tocó fundar la Asociación de Graduados. Debido a mi trabajo en la farmacéutica, fui trasladado a su headquarters en New York 20 años atrás y es donde vivo desde ese momento. Aquí llevo más de 25 años en lo que llamamos Corporate America y 17 años en New York University. Es actualmente mi actividad principal y la más querida en la parte académica. Dicto cursos como profesor y también tengo actividades académicas. Esto es simplemente para referirles que quería destacar lo importante del evento que están teniendo, que para mi entender es único en Latinoamérica. Por la calidad de los temas que se van a tratar, temas desde diseñar el cambio de la profesión, del ejercicio profesional, innovación, estrategia, seguridad, finanzas corporativas y personales, temas como liderazgo y estrategia. Todo ello dedicado a la alta dirección. Y también es muy importante tener en cuenta los expositores que están teniendo. Son de altísima calidad. Desde ejemplos como Alejandro Melamed, experto en estrategia, Fabián Jalife, experto en innovación y el doctor Alberto Levi, quien fue profesor mío. Y inclusive participó en eventos de la asociación de graduados. Un profesional de altísimo nivel, casos únicos en Argentina. También he visto dentro de la agenda Business Cases, como el de Racing Club. Me parece que detrás de eso hay alguien que es un fanático del Business Case y también del club. Y lo reconozco como una de las personas más innovadoras y profesionales que cuenta Argentina, que es el doctor Gabriel Vázquez. Así que, Gabriel, felicitaciones por coordinar este evento. Ojalá en el 2020 pueda participar del mismo personalmente. Hoy es remoto. Quizás en el futuro sea un site. Simplemente por el trabajo no puedo estar ahí. Pero vos sabés que siempre estoy junto a ustedes. Lo más es parte de mí. Y bueno, disfruten del evento. Mis únicas sugerencias es para todos los participantes. Pregunten. Pregunten todo lo que quieran. Nunca hay preguntas estúpidas. Quizás haya respuestas estúpidas. Pero no preguntas de ese estilo. Pregunten qué es la forma de avanzar. Sáquense sus dudas y tienen en frente de ustedes los mejores profesionales. Así que disfruten del evento y aprendan lo que luego tiene que ser aplicado en la profesión. Muchas gracias y tengan un gran día.